El casamiento, gracias. A Madrid no conocen, ay, el mundo entero, el mundo entero. A Madrid no conocen, el mundo entero, por ir a la garante y caballero. Por caballero, a Sevilla le ha dicho, por caballero, yo me caso contigo, porque te quiero. Viva la novia y que viva su novio, viva la novia, caballito Sevilla. Viva la novia y que viva la novia. La paloma y la virgen, ay, de la mudena, de la mudena, la paloma y la virgen, de la mudena. Han pedido que venga la macarena, la macarena con su hermana Esperanza. La macarena con la nueva alianza, enhorabuena. Viva la novia y que viva su novio, viva la novia, que malito Sevilla, hermana Gloria. ¡Eh, hombre! ¡Eh, Roberto! La amistad de San Antonio. De San Antonio, en la Anita bendita, de San Antonio, firmará los papeles del matrimonio. Del matrimonio, firmará los papeles del matrimonio, con España presente, con testimonio. ¡Viva la novia y que viva su novio! ¡Viva la novia! ¡Qué malito Sevilla! ¡Con mala gloria! La paloma y la virgen hay de la mudena, de la mudena, la paloma y la virgen, de la mudena. ¡Viva la novia y que viva su novio! ¡Viva la novia! ¡Qué malito Sevilla! ¡Con mala gloria! Gracias.